En un operativo del Ejército Nacional fueron abatidos cuatro presuntos integrantes de disidencias de las FARC que operan en el Cauca. Los hombres eran señalados de presuntamente extorsionar y atentar contra la población civil. Fueron abatidos cuatro presuntos integrantes de la estructura de disidencias de las FARC Carlos Patiño, señalada como responsable de asesinatos, amenazas y extorsiones contra la población de Tambo en Cauca. Las bajas se produjeron durante una acción dirigida por la Tercera División del Ejército en una vereda cercana al casco urbano del municipio. En el operativo fue abatido uno de los cabecillas de la estructura delincuencial, alias Juan Carlos, quien presuntamente sería el responsable de tres asesinatos reportados en 2021 en Tambo. Según información suministrada por el Ejército, alias Alacrán, quien es acusado de presuntamente extorsionar a la empresa Cartón Colombia, también habría caído durante los enfrentamientos. Seguimos con nuestra ofensiva contra los narcoterroristas de las disidencias FARC, en este caso el Gaur Carlos Patiño. Ayer sobre las 16 horas, un ataque planeado. Se produjo la muerte en desarrollo de operaciones de cuatro sujetos de esta organización, de los cuales dos cabecillas de comisión, alias Juan Carlos y alias Alacrán. Estos sujetos son los que venían asesinando líderes, amedrantando a nuestra población civil, impidiendo el progreso de la región, como son los ataques a nuestra empresa Cartón Colombia, que es la que está dando 300 empleos para esta región.